¿Durante cuántos años trabajaste? Trabajé como 50 años. Como 50 años. Sí. Estuve 7 años en Peralvillo. Y 37 en Elro Valle. 37. La plaza de Santo Domingo. Santo Domingo, frente a la Escuela de Medicina. ¿Qué día tenía cuando empezó a sacar muelas? Ay, pues déjeme calcular. Ya estaba yo casado. ¿Qué es esto? Su tarjeta mía. Ah, sí. Médico dentista. ¿El precio? ¿Qué te lo pagaste? Ah, los precios. El año de 44. ¿Cuánto cobrabas por sacar una muela? Uy, 10 pesos. 10 pesos. Ay, 10 pesos. 10 pesos. Y después cuando llegué a San Juan, a la Androvaña. Allá en Peralvillo yo creo que cobró yo. ¿Qué te pasa con tu botador? ¿Cómo se pone un mecánico? ¿Qué te pasa con tu botadores? No, no, no. No. Gracias.